Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que el nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con la Argentina orgida porque si... Que onda amigos, arrancamos con el viernes botanero y es que el equipo de Necaxa se enfrenta al Querétaro Vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Necaxa vencerá al Querétaro Amigos, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan de ningún partido en vivo de la Liga MX Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos y es que el equipo de Necaxa recibe en cancha del Estadio Victoria al equipo de Querétaro Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Necaxa como recordaremos la jornada pasada se enfrentó al Monterrey en cancha del Estadio BVA En esa ocasión amigos, jugaron bastante bien pero al final el Monterrey terminó por empatarlos en tiempo de composición Amigos, en esa ocasión Edgar Méndez fue el encargado de hacer el gol para el equipo de Necaxa Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Querétaro, los gallos se enfrentaron al equipo de Mazatlán Y al final terminaron por dividir puntos ya que el marcador terminó 1 a 1 El encargado de hacer el gol por parte del Querétaro fue José Zúñiga Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Necaxa en la posición número 12 con 7 unidades Mientras que los gallos blancos del Querétaro se encuentran en la posición número 17 con apenas 4 puntos Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Necaxa y el Querétaro lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión de VIX Y dará inicio a las 7 de la noche hora de México para que no se lo pierdan ¡Gracias por ver el video!